El IFEMA abre sus puertas a la segunda edición de Unibike, una de las mayores ferias de la bicicleta, donde podremos encontrar más de 500 marcas en 226 expositores y donde podremos ver exhibiciones de Looping Bike, BMX y Flatland. Este fin de semana, los amantes de la bicicleta se han reunido en el IFEMA para disfrutar de una de las mayores ferias de bicis. Por ver bicis nuevas y ver lo último que ha salido y pasar un rato agradable. Durante estos dos días, la afición ha podido disfrutar de 500 marcas diferentes. Nosotros somos Benelli Bicicletas, estamos especializados en bicicleta eléctrica. Todos nuestros modelos son bicicleta eléctrica. Pero no todo han sido bicis. Somos Bike Friendly, es una empresa que nació hace ya casi tres años y nacimos como sello de calidad orientado a los alojamientos turísticos, todo tipo de alojamientos, sobre todo pensando en el ciclista. También pudieron disfrutar de grandes de las bicis. Yo pienso que es importante que el espectáculo del Bike Trial esté presente aquí en Unibike, ya que es una manera diferente de ver lo que se puede hacer con la bicicleta. Y siempre es importante que se hagan unos avientos así, más en esta feria, que pienso que es una de las más importantes de Europa y lo está creciendo mucho. Finalmente, ha sido un fin de semana entretenido para todo aquel que le guste darle a los pedales. Desde el IFEMA, en la feria de la bicicleta Unibike, para HA10, María García.